Canto hacia el cielo para que me escuche Para que ella sepa que la extraño mucho Cómo me duele que no estás aquí conmigo Si supieras te necesito Ya pasó mi quinceañera y me duele recordarte Yo te quería aquí conmigo Por las noches a Dios le pido Me deje verte un ratito Por favor baja del cielo, ven a darme un abrazo Es lo único que pido Hola abuelita, ¿cómo estás? Me haces tanta falta, eso no puedo negar Desde que tú partiste ya no me siento igual Solo quedan recuerdos que nunca voy a olvidar Te quiero agradecer por siempre quererme tanto Solo era una bebé cuando estaba en tus brazos Cuidaste de mí, tal vez no recuerde tanto Pa' mí fuiste una madre, me criaste varios años Yo sé que en este mundo nadie somos perfectos Todo pasa por algo y en eso estoy de acuerdo Mi padre se alejó, pero no lo culpo de eso Solo quería lo mejor y pagó caro por eso Mi madre trabajaba pa' que nada faltara Yo sé que se estresaba y por las noches lloraba Extraña a mi papá, pero esto siempre acaba Gracias por no rendirte, te amo con todo el alma Cómo me duele que no estás aquí conmigo Si superas te necesito Ya pasó mi quinceañera y me duele recordarte Yo te quería aquí conmigo Por las noches a Dios le pido Me dejé verte un ratito Por favor baja del cielo, ven a darme un abrazo Es lo único que te digo Extraño todo de ti, tu sonrisa y tus regaños Lo que yo te pedía me lo dabas sin pensarlo A veces te enojabas y no durabas tanto Porque tú recordabas los bebés no hacen caso Me acuerdo esa vez que tenía mucha hambre Mientras tú cocinabas, me diste un tomate Le echaste poca sal, quien diría fue a gustarme Como en aquellos tiempos los que tú comías antes Mi papi te marcaba, preguntaba por mí Yo solo sonreía, yo me ponía bien feliz En ese tiempo entonces a vos no entendía Pero él sabía que nada me faltaría Pasaron varios años, regresé pa' mi casa La familia estaba junta, no sabía lo que pasaba Preguntaba por ti, pero nadie contestaba Fue cuando comprendí que no volvería a mirarla Oye Pilar, solo quiero que sepas que Mi abuelita te está viendo desde el cielo Te está cuidando y está viendo cómo creces No estás sola Cuando tú te sientas triste Mira pa' la luna Mira hacia el cielo Ella siempre va a estar por ahí Por ti Mira pa' la luna Mira la fila Se mueve Y eso Y eso следующ Kat